¿Ahora le dicen así? Nuevamente a Cumbia Muchas gracias por todo el apoyo que ha sido recibido con este canal ¿Estamos listos entonces? ¿Como está el asunto? No, lo que pasa es que como ellos vinieron aquí a conocer Guatemala entonces el día de hoy vamos a ir a la playa más que todo a ayudarlos a pasear. Hay varias opciones les dimos varias opciones, piscinas, playas, ríos, pero como ellos quieren ver la arena negra de la playa y nosotros queremos ver la arena blanca es cierto esta al revés la cosa lo importante es que se van a ir creo que se va a ir también ah el nene se va a ir también este mira pues ahora vamos a ver como los ojos Verde puedes sostener la cámara solamente con la cámara ya están listos si ya están listos ya están listos si 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 suscriptores la voy a cuidar la voy a cuidar a Kevin no le digan nada porque yo la cuido no le digan nada porque yo la cuido si si a la Sara también a la Sara también a la esposa si bueno nosotros vamos a defender a la Karen de la Sara y de Mari no le peguen hoy no le peguen a Mari no no hoy no otro día otro día otro día vamos en paz ahora vamos en paz ahora vamos en paz organizados él se va a portar bien eso no que Mari se porta bien a veces a veces se pone mole y es como a nosotros nos gusta grabar todo claro cuando se le acerca a la Kay no ahora lo vamos a tener a dos metros de la calle no pero el grupo la defiende aparte tampoco está malo no ya se hizo la fama ya ya se hizo el papel claro todo por escrito él es malo por escrito bueno bueno ahora vamos a disfrutar nosotros vamos a esperar a a Kay entonces vete y continuamos ya está ya está ahora vamos a ir detrás de ustedes ya está ya está ya está no vamos a la play no 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 Ahí vayas ¿Se puede guiar con las cosas ahí atrás? Ahí van las mochilas o algo hay que echarlas atrás Ahí van las mochilas Con los inscriptores Vamos a salir Vamos a ver Y vamos a ver Qué más que nada van a hacer Ya casi estamos por llegar a nuestro destino Estamos directamente a la playa Vamos directamente a la playa Vamos directamente a la playa Regresemos Y así es como nosotros estamos llegando casi a nuestro destino Gracias Bueno amigos hemos llegado ya a nuestro destino Bueno Vamos a esperar que se parquee Bien bien ya las chicas están listas Ahí para empezar lo que es el baño Ya que ya hemos llegado con todo Y pues Agradeciéndole a Dios Por guardarnos el camino hasta acá Y pues las chicas son un poco bronceadas ahí Pero Todo bien gracias a Dios Nuestra ruta de acá Pues ha sido un éxito Y pues Este Ya acá pues hemos llegado Y lo que sucediera verdad Gracias a Dios Bueno ¿Listo Don Luis? Vamos Con todo Con agua y todo Ahí estoy bueno Y aquí se va bajando la esposa de Dios Bueno ellos son los inscriptores que nos vienen a visitar verdad Y pues Obviamente nosotros pues estamos mirando ellos Y pues también Ay aquí como nos tiraron todo el agua Acá tenemos también lo que es este Miren el paseo que llamamos Mister ¿Cómo se siente de venir a echar su Su paseo? Pues contento porque En realidad pues Solo bajan la casa Se aburre vuelos encerrados Ah ok Si 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 Bueno Creo que a Kaylee no le estaba sentando nada bien Está vomitando verdad Es que Es que Ha de ser también por el calor Maiko Si Y pues Si La verdad que si Bueno Ahí adentro del carro pues Tenía ganas de Ya quería No eso es obvio Es normal Pues ella como está así En el estado verdad Se le comprende porque Cualquier cosita pues la hace que Vomita Es cierto Es cierto Este Nosotros veníamos Veniendo Bueno aquí llegaron un poco más No 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 Gracias Ahí está el tío Como siempre Que no No se baja luego Jaja Pues que bueno verdad Que gracias a Dios Hemos llegado Este Un paso de misión Y Ahorita A disfrutar Se ha dicho Luis Hola A disfrutar Ahí Es mía Si Hay que entrarle con todo A la playa A nadar Empezó a hacer efecto el viaje Si Mira Aguas Nosotros El calor El calor digo yo Ah bien El calor del verano Al solos a ver Si Una toallita Dame la toallita del bolso ¿Tienes agua? No Ah ya tiene Ya tiene Ya tiene Ay Dios Es por el Por el Por el Por el Por el Es la inercia del viaje tío Eso sucede Es comprensible también Por el Estaban que ella se encuentra ¿Verdad? Lógicamente pues Ah Se le complica un poco Si Dale Keire Yo le voy a ayudar ¿Quieres ayudar? Le voy a ayudar a A vomitar también Ata we Saque se hambre tío Buenas Ya le va pasando Keire Y peor a donde se vino Más ganas le voy a hacer vomitar ¿Qué es mentira? No Es que Es que La gente así Así es Keire Y la gente dice Que es mentira Que esta embarazada De poco Están ya no ven la bolita Primeramente Dios Otro su mesecito más Y sube la fábrica Va Keire Hasta Poniéndole pronóstico Ando yo Por favor Ya para otro mes Si Yo te enseño Que otro mes Que va a ser un baroncito Porque los baroncitos Cuesta que empiecen a anotar La sembrita Si Usted tío para comadronas Debería tirar Es comadron Es comadron tío Me extraña Me llega también Pero yo miro que Mister esta algo preocupado Si Ah Si Viste Si no es ganoso Que sombrero Ah Te voy a conseguir mi sombrero Yo también Porque Que llama Ah no Aquí esta fuerte Esta fuerte Si Me parece que no hay humedad Como acá No Es peor Es peor Es peor Si Acá hay un calor seco Parece que es así Ya mejor que ir Si Ayude mucho Sabes que Si No 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 Profundo Profundo Si No 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 . No Fuera Se esta viendo, se esta viendo. O sea, la promesa no fue en balde. Y eso va a evitar que vuelvas a vomitar. Y las camionetas peor, verdad usted. Ah, si, la nena que la tuvo. Si, el derecho, hay tiempo que tenga descompuestas. Aquí, bueno, de aquí no se usa mucho. Se dice que a los 3 meses se quita. Pero, ya me falta una tiguita. Depende, Kaylee. Si, depende muchísimo. Si, porque al menos a mi si me tarda más. Ya vio. Que tienes que si, pero en realidad, pues, hay otras personas que no. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, pasó casi 5 meses. Y después un solo también se le quitó. Ya empezó. Ahí si pisto, me hacía falta. Que cosa bonita. Que haces, papi? Que haces? Que va a ir a la playa? Ay, de mimoso. Respeta usted. Le esta mostrando el cariño a Gadelita más extraña. Mira, mira la nena. Mira la nena. Mira la nena. ¿Aquí va la nena? Ahí te lo entro con la nena que sales. No. No. side está tarjita. большое, love. Gracias.